novena a san juan pablo segundo tercer día por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios mío me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados y los aborrezco porque al pecar no sólo merezco las penas establecidas por ti justamente sino principalmente porque te ofendí a ti sumo bien y digno de amor por encima de todas las cosas por eso propongo firmemente con ayuda de gracia no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado amén o dios de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra padre que eres amor y vida haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu hijo jesucristo nacido de mujer y del espíritu santo fuente de caridad divina en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones porque siempre se renuevan haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias haz finalmente te lo pedimos por intercesión de la sagrada familia de nazaret que la iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia tú que eres la vida la verdad y el amor en la unidad del hijo y del espíritu santo amén tercer día los hijos don preciosísimo del matrimonio según el designio de dios el matrimonio es el fundamento de la comunidad más amplia de la familia ya que la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y educación de la prole en la que encuentran su coronación en su realidad más profunda el amor es esencialmente don y el amor conyugal a la vez que conduce a los esposos al recíproco conocimiento que les hace una sola carne no se agota dentro de la pareja ya que los hace capaces de la máxima donación posible por la cual se convierten en cooperadores de dios en el don de la vida a una nueva persona humana de este modo los cónyuges a la vez que se dan entre sí dan más allá de sí mismos la realidad del hijo reflejo viviente de su amor signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del padre y de la madre al hacerse padres los esposos reciben de dios el don de una nueva responsabilidad su amor paterno está llamado a ser para los hijos el signo visible del mismo amor de dios del que proviene toda paternidad en el cielo y en la tierra sin embargo no se debe olvidar que incluso cuando la procreación no es posible no por esto pierde su valor la vida conyugal la esterilidad física en efecto puede dar ocasión a los esposos para otros servicios importantes a la vida de la persona humana como por ejemplo la adopción las diversas formas de obras educativas la ayuda a otras familias a los niños pobres o minusválidos oh san juan pablo desde la ventana del cielo donanos tu bendición bendice a la iglesia que tú has amado servido y guiado animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a jesús a todos y a todos a jesús bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión concédeles volver a soñar volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra bendice las familias bendice cada familia tú advertiste el asalto de satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que dios encendió sobre la tierra san juan pablo con tu oración protege las familias y cada vida que brota en la familia ruega por el mundo entero todavía marcado por tensiones guerras e injusticias tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor ruega por nosotros para que seamos incansables sembradores de paz oh san juan pablo desde la ventana del cielo donde te vemos junto a maría a descender sobre todos nosotros la bendición de dios amén mencionar su intención padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh María aurora del mundo nuevo madre de los vivientes a ti confiamos la causa de la vida mira madre el número inmenso de niños a quienes se impiden nacer de pobres a quienes se hace difícil vivir de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad haz que quienes creen en tu hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el evangelio de la vida alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida amén San Juan Pablo II ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén